El torneo de ajedrez de reyes 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 Es un tema que siempre nos gusta trabajar, el tema de la educación ambiental, porque creemos que es un recurso muy importante de cara a proteger en un futuro nuestro medioambiente. Es decir, si nuestros niños y jóvenes son capaces en la actualidad de identificar y dar soluciones a problemas en edad temprana, creemos que en la edad adulta serán capaces de tomar determinadas decisiones que den respuesta a problemáticas que estén relacionadas con la educación ambiental.